Curiosas formas de eliminar el óxido con ingredientes caseros. Es horrible cuando algunos objetos se nos oxidan y no das pena tirarlo para comprar otro nuevo. No pasa nada, en este video te dejaré algunas soluciones. Existen varias formas caseras de eliminar el óxido y te la cuento a continuación. Toma nota. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. Sabía que el vinagre blanco es el más fuerte de todos los tipos de vinagre. Este preciado ingrediente de cocina también es capaz de reaccionar ante el óxido y removerlo de los metales. Para ello, mete en un recipiente el objeto oxidado, rocéalo con vinagre blanco por encima, déjalo actuar. El tiempo varía dependiendo del metal. Frótalo, límpialo y quedará como nuevo. Número 2. Limón y sal. Pon el objeto oxidado en una superficie plana y ventilada. A continuación, coloca sal gruesa cubriendo toda la superficie del objeto. Como paso siguiente, tiene que colocar por encima el jugo de un limón cubriendo toda la parte que desea limpiar. Deja que la mezcla penetre por el espacio de una hora y media a tres. Para finalizar, quita todas las manchas de óxido con las cáscaras de limón, tal como si fuera un paño que usa para fregar. Número 3. Bicarbonato de soda. En un recipiente, prepara una mezcla con un poco de agua y un poco de bicarbonato de soda. Debe quedar como una masa espesa. A continuación, cubre el objeto oxidado con la mezcla y deja que el bicarbonato actúe hasta que la mezcla se seque. Luego, quita los restos secos de la mezcla con un cepillo. Número 4. Papas y sal. Aunque no lo creas, las papas contienen una cantidad de ácido osálico que se pueden encontrar en la mayoría de los productos quitaóxidos comerciales. La forma de empleo es sencilla. Corta la papa por la mitad, toma una mitad y frótala por la superficie con óxido que desea limpiar. A continuación, rocía sal sobre la superficie oxidada y luego utiliza la otra mitad de la patata para frotar por encima de la sal. Cuando el óxido se haya ido, limpia y seca tu objeto. Sin duda, estas formas caseras de eliminar el óxido son muy económicas y efectivas. Elige el método que más te guste y empieza a recuperar tus piezas dañadas por el óxido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!